Música No, para allá está el sol, está tranquilo, allá para allá no hay nada, nada más el del Madrid que va a ir en la Rociapa, a la caseta de Rubalina, está ahí, está el de madre, no me imaginas eso, y lo está bien dormido en medio carretera, que va a un padre de él, está el de madre, como vos te imaginas. La persona de los 10 y 20, entonces sale bastante regalada, claro, machito. ¿Cuándo conviene?